Sí, resultó una firma del eje cafetero, un carrito rojo vendiendo café, trajeron como unos 20 carros, se llama Taita Café, eso viene del eje cafetero y no tiene por qué ver de entrada a la ciudad ya que nosotros no vamos a otro lado y ya que están persiguiendo al vendedor de acá, no veo por qué persigan al vendedor de la Plaza de Bolívar y de todos lados vendiendo café y dejen de entrar una empresa que viene de otro lado. Es más, teníamos unos acuerdos de que en la Universidad de Tolima habían 15 vendedores y no entraba uno más y en ciertos sitios, y resulta que el jefe de espacio público le dio un permiso verbal y el secretario de gobierno a una persona que es del polo democrático, que son gente que es pudiente porque inclusive tienen un carro, entraron con un carro de 3 millones, todo último modelo, adelante de todos los vendedores porque no fueron a hacer ni cola. El compromiso es que la gente trabaja de cierto lado y de ahí no se puede subir hacia la puerta de la Universidad de Tolima. Y cuando Fili se reclamó al jefe de espacio público me dijo o me lo deja ahí o me lo llevo a todos los vendedores. O sea que me amenazó y es con amenaza y todo, que si yo no le permito a él hacer lo que él quiere, se me arrastran los vendedores que nosotros tenemos, vendedores antiguos. María Jaqueline, ¿es decir que se están utilizando el tema político para ayudar a ubicar a algunos vendedores informales en sitios no establecidos? Sí, están usando el tema político y yo creo que otros temas también como algo así de dinerito que están recibiendo porque ¿cómo va a ser que la carrera quinta y la calle 15 y muchas de las calles estén inundadas del guanabanazo cuando eso es de una firma que es de un señor de un restaurante? Es alguien que tiene plata y según el código de policía, que el señor de la MITI no lo conoce, no ha visto el código de policía seguro eso y el señor de espacio público tampoco y yo creo que hasta el señor secretario de gobierno no conoce el código de policía, donde dice que toda persona que tiene capital representativo no puede estar en la calle. Y toda esa gente tiene un capital representativo. Cada carro del guanabanazo vale millón quinientos solo, más el surtido. Tienen una camioneta para cargar todo eso, pero me están persiguiendo los vendedores de la quinta que llevan 30, 40 años vendiendo, que son ancianitos, unas ancianitas que venden tinto, que venden dulce y les quitan las chazas. Eso es imposible, que hagan eso en esta ciudad con la tercera edad y dejen unos pícaros en la calle trabajando, que tienen mucho dinero y que se están apoderando de las calles con el beneficio, el beneplácito de la alcaldía, del secretario de gobierno y del jefe.